¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel Velasco y esto es Libro Claro Obscuro. El día de hoy toca la segunda parte del libro El Arte de la Fuga de Sergio Pitol. Pues bueno, como les comentaba la semana pasada, es un homenaje póstumo a este gran escritor mexicano. Bueno, aparentemente tenemos la mala fortuna de, en años consecutivos, haber perdido a dos de los más grandes Sergios de México. Sergio González Rodríguez el año pasado y este año a Sergio Pitol. Y bueno, pues en esta ocasión, y no sé si va a ser la única vez que pasa en Libro Claro Obscuro, pero pareciera que sí. Se toma la decisión de hacerlo en una trilogía de reseña, puesto que es un libro, como les decía, de libros. Es un libro de escritura, es un libro de lectura y es un libro de referencias, de historias personales. A diferencia de los libros comunes, los cuales podemos leer de un tirón, estos libros valen mucho la pena poderlos disfrutar. Luego es curioso ver que en las páginas de este libro podemos encontrar en una misma página 4, 5, 6 referencias bibliográficas, 4, 5, 6 autores, 4, 5, 6 grandísimas obras que pues no es tan sencillo nada más ir leyendo y dejarlo pasar, ¿no? Son citas obligadas en las cuales te hace pensar como lector qué voy a seguir o en qué voy a continuar. Entonces muchas veces los mismos libros te van llevando a otras lecturas o te llevan a otros libros, pero en este libro pasa esa curiosa situación de que cada página te va llevando a nuevos libros y a nuevas historias. Entonces es muy complicado, si te gustan los libros, solamente leerlo de un tirón y dejarlo así. Por esa razón hacemos esta segunda parte y que va enfocada en específico a la escritura. Entonces en uno de sus viajes a Siena pues tuvo la oportunidad de conocer de forma de decirlo así fortuita Antonio Tabuki, al cual pues como ya saben reseñamos aquí en Libro Claro Oscuro hace algún tiempo en Sostiene Pereira y bueno estaba dando una conferencia y a la mitad de la conferencia llegó Antonio junto a su esposa. Al terminar pues fueron a tomar un café y Sergio pues tenía en mente preguntarle sobre su novela La Línea del Horizonte que era pues la más grande novela de Antonio Tabuki que le llamaba la atención y pues bueno le generaba cierta inquietud, cierta duda, pues saber de ella, ¿no? También tenía como favoritas La Dama del Portopim y Nocturno Hindú. Voy mencionando todas las obras y autores que va reseñando en este libro Sergio Pitol, pero en definitiva son muchísimos. Hasta el momento en la parte que vamos reseñando, pues si podemos hablar al menos de 100 obras imprescindibles, pues quizás serían pocas, ¿no? Entonces sí es un libro que vale mucho la pena, se puedan acercar a él y bueno, que también tomen de referencia algunos de los libros que recomienda Sergio Pitol en esta obra. Y bueno, pues ya resulta que pues ya con la idea y al fin el gusto de poder conocer uno de los grandes autores, Antonio Tabuki, pues él tuvo la mala fortuna de ir de copiloto en el coche y tenía la mala fortuna porque él era como sordo de la oreja izquierda, entonces como iba de copiloto pues le tocó la oreja buena y era en la ventanilla con la ventanilla abierta entonces no podía escuchar mucho de lo que le decía Antonio y bueno, entonces en su momento Sergio Pitol pues narra en este libro pues que a él le chocaba a la gente parlanchina, ¿no? Que él era más bien una persona reservada, callada y que no disfrutaba tanto de las compañías de estas personas que hablan mucho, ¿no? Entonces pues le pasó ahora tomar ese papel de esa persona parlanchina y se la pasó hablando durante dos horas de Porfirio Díaz y finalmente el tiempo se les acaba, Antonio Tabuki le regala uno de sus últimos libros que acaba de escribir Sergio llega al hotel, lo acaba de leer y con esa tristeza y frustración de haber conocido a uno de los grandes autores que siempre quiso conocer comportarse de una forma tan estúpida o de la forma que él tanto recriminaba leer uno de sus grandes libros y finalmente quedarse casi igual como si no lo hubiera conocido pero con una peor imagen, ¿no? Son de esas cosas que muchas veces nos pasa y en nuestro comportamiento cotidiano sabemos casi en el momento preciso en que nos estamos dando vuelta o despidiendo de la persona en cuestión que te la has regado, ¿no? y siguen pasando los días y sigue sabiendo que la regaste así le pasó a Sergio Pitol con este encuentro con Antonio Tabuki y años después lo plasmó en este libro y seguía arrepintiéndose de ese comportamiento que tuvo con él y pues ya no se sabe si en algún momento le pudo preguntar sobre esta obra de Tabuki, La línea del horizonte pero pues sí se le quedó este recuerdo en el cual muchas veces nuestro comportamiento o nuestra emoción nos acaba delatando y bueno, este Sergio Pitol empezó un poco en la escritura porque se metió a estudiar Derecho y había un profesor que los invitó a adentrarse en la literatura lecturas de Julio Verne, Charles Dickens, José Vasconcelos El siglo de las luces y el reino de este mundo de Alejo Carpentier y bueno, entonces es curioso, ¿no? que luego tu misma carrera o lo que tú escoges por quizá decisión o porque tus familiares inciden en tu decisión pues acaba trasladándote a otro lado y así le pasó a Sergio lejos de la abogacía o las leyes pues acabó un poco en las letras cuando empezaba a escribir y realizaba traducciones para la editorial Seix Barral pues recibía su cheque y pasaba a la librería Literadura y pues compró entre otros libros les digo que les voy a ir dando referencia de muchos libros que tengo acá que me parecían bastante importantes y pues bueno, que tengan ustedes chance de acercarse a ellos Teoría de la prosa de Viktor Slavsky El teatro completo de Mikhail Bulgakov y Tolstoy, obviamente él deja aquí una frase que Tolstoy lo dejó muy marcado y pues tiene mucha razón eso solamente se puede escribir de lo que se ha vivido de lo que no se ha vivido quizá no se puede escribir y bueno, igualmente Justo Navarro decía en el prólogo del cuaderno rojo de Paul Auster ser escritor es convertirse en un extraño, en un extranjero tienes que empezar a traducirte a ti mismo Escribir es hacerse pasar por todo Y es esto muy cierto en los escritores y lo decíamos también con la reseña de Carlos Velázquez en la EFEBA salvaje que los escritores siempre mienten o a veces mienten también que ocultan su realidad o a veces fingen escribir sobre algo que dominan mucho o realmente lo dominan mucho que te llegan a confundir y tú llegas a creer que todo es su opción pero puede ser que en algún momento sea realidad así pasa igual y pues también en estos consejos nos lo deja Sergio Pitol también dice que un escritor debe comprometerse más que consigo mismo se debe morir para la vida si se pretende ser cabalmente un creador todo escritor usa elementos de su experiencia personal una visión, un recuerdo de infancia siempre está pensando en su novela así sea comiendo o descansando y sí es cierto esto los escritores tienen esa idea o esas situaciones que muchas veces hemos visto en algunas películas o nos han contado que está durmiendo y en ocasiones se despiertan y prácticamente como lo recordaron en la primera parte de esta reseña de Sergio Pitol del arte de la fuga pues le comentaba que él había sido hipnotizado y en su momento también había tenido esta dinámica de los sueños de apuntar sus sueños y bueno la vez pasada les leí tres de sus sueños que tuvo en su momento pues así como escritor pues muchas veces esa idea o esa frase o ese desenlace de quizá la novela que tiene en cuestión pues te puede venir a cualquier hora ya sea en la noche, en la madrugada comiendo o donde estés tienes que tener esa posibilidad grandes escritores se han inspirado inclusive corriendo o en bicicleta muchos de ellos dicen que corren o andan en bicicleta para liberar la mente pero no es cierto realmente esa mente de un escritor nunca descansa y el ir andando en la bicicleta o el ir andando en el bosque caminando te va creando y absorbiendo ideas es un poco así lo que le pasa también toma como reseña en la novela de José Donoso de donde van a morir los elefantes que lleva un epígrafe de William Faulkner una novela es la vida secreta de un escritor el oscuro hermano gemelo de un hombre y así es, es lo que les digo muchas veces no se sabe quién es el malo si el escritor y su vida o si la obra de la vida del escritor entonces te hace pensar si realmente eso que narra que le pasó en su infancia si le pasó a él o solo lo imaginó o eso que le pasó con su exmujer si le pasó o nada más lo mintió o le disminuyó a la realidad son ese tipo de cosas que nunca vamos a poder saber de los escritores pero por eso mismo es la vida misma de un escritor el poder inventar, crear y hacernos parte de esas mentiras o de esas realidades aumentadas ese es el secreto de un muy buen escritor les voy a leer un fragmento especial que se me hizo valiosísimo igual no tienen ese gusto de los libros que hablan de libros pero en específico este libro por este fragmento se me hizo valioso un novelista es alguien que oye voces a través de las voces se mete en la cama y de pronto esas voces lo obligan a levantarse a buscar una hoja de papel y escribir tres o cuatro líneas o tan solo un par de adjetivos o el nombre de una planta esas características y unas cuantas más hacen que su vida mantenga una notable semejanza con la de los dementes lo que para nada lo angustia agradece por el contrario a las musas el haber transmitido esas voces sin las cuales se sentiría perdido con ellas va trazando el mapa de su vida sabe que cuando ya no pueda hacerlo le llegará la muerte no la definitiva sino la muerte en vida el silencio la hibernación la parálisis lo que es infinitamente peor y así es con los escritores realmente un escritor en su vida escribe por qué para sentirse vivo no recuerdo muy bien si Vargas Llosa lo decía por qué escribimos por qué somos inconformes por qué no nos gusta nuestra realidad por qué no nos gusta la vida en que estamos y tenemos que reclamar o dejar algo a la posteridad qué es eso pues lo que podamos platicar de nuestra vida y de la forma que más nos agrade así es un poco el discurso que deja un novelista y en este caso pues Sergio Pitol lo plasma en este fragmento que les acabo de leer que la verdad que para mí vale la pena también llega una parte en la cual es ambigüedad el viajar y el escribir el gusto por los viajes da pie a grandes historias por supuesto y a otros tantos recuerdos y algo similar pues nos pasa al escribir tienes esa capacidad de viajar y crear tu propio destino en ocasiones puedes entrar en un mundo mágico de poder concebir una idea un viaje y plasmarlo en palabras ese momento mágico tan auténtico muchas veces como lectores lo captamos cuando vamos leyendo un fragmento una frase un párrafo un capítulo en un libro nos parece extraordinario pero más extraordinario puede ser aún para el escritor cuando concibió esa idea y la trasladó a las palabras ese momento mágico creativo pues lo podemos percibir muchas veces como lector la similitud siempre entre un viajero y un escritor cae en esta certeza que se tiene pues solamente la certeza de que partes del viaje o partes de la escritura es lo único que sabes pero realmente pues nunca sabes lo que te espera en el trayecto o en el paso de los días o quizá en tu destino final igual pasa con la escritura empiezas sabes que vas a empezar determinado día pero nunca sabes qué va a pasar posteriormente en su momento también dice que sostiene que no por leer a Chekhov a Dostoyevsky o a Lezama Lima vas a tener que escribir como ellos se podrá disfrutar de su obra y de sus pensamientos pero al novelista realmente lo que le enseña y dejará una identidad en su escritura será su misma novela no porque algunos autores nos recuerden a otro escritor precisamente quiere decir que copió su escritura aquí marca algo muy cierto muchos noveles en escritura o que se intentan aventurar a hacerlo piensan que tienen que escribir de lo que están leyendo y no es así muchas veces tú lees por el gusto de la lectura y te dejas llevar en ese viaje y de lo que estás escribiendo o si lo intentas escribir puede ser completamente diferente no tienes que tener una invitación muchas personas dicen que los mejores escritores son aquellos que no han leído tanto yo no lo creo tan así pero muchos sostienen esta teoría que mientras menos leas quizá podrías ser mejor escritor porque todas tus ideas son genuinas son auténticas y no tienes retazos de otros escritores y bueno la novela es lo que decíamos hace rato en sí es una esponja que incluye experiencias lecturas tristezas amores soledades y siempre el escritor está al cuidado de la obesidad y no engordar de más su novela entonces esta esponja te va a permitir absorber todo lo que tú necesitas para tu novela pero como toda esponja tiene un límite si tú la intentas mojar de más pues va a empezar a escurrir entonces así funciona un poco con los escritores en algún fragmento del libro Henry James dice no es sino una impresión personal y directa de la vida el ser escritor la escritura tiene la finalidad de intensificar la vida las palabras polisemántica dice y calla a la vez revela y oculta la escritura se goza en el delirio en la oscuridad en el misterio en el desorden por más transparente que parezca aquí viene claramente el título de este proyecto libro claro oscuro el claro oscuro aquí está muchas veces esa palabra puede ser muy clara que nos deje con cierto lado oscuro y no sabemos la verdad o puede ser a la inversa esa palabra puede ser tan oscuro que nos clarifica muchísimo el escribir para hablar pero a la vez para callar el escribir para revelar pero para ocultar ese tipo de cosas es la magia que tiene la escritura y muchas veces no o quizá nunca sepamos realmente por qué el escritor puso determinada frase determinado fragmento o determinada referencia quizá nunca vamos a saber cuál fue su intención sino es la interpretación que nosotros le damos la vida misma que le damos a un escrito es por lo que el escritor lo hace es esa comunicación que tiene escritor libro libro lector y bueno por último en esta segunda parte de el arte de la fuga pues hay un capítulo extraordinario que se llama el desfile y en este pues va pues a fragmentos va contando los puntos relevantes y el proceso creativo pues con pequeñas ideas ¿no? de entre 1980 y 1984 a veces en un mes o en dos meses va poniendo en qué se basó para determinado concepto en qué se basó para determinado personaje en qué se basó para determinado desenlace en qué momento decidió cambiar la historia en qué momento decidió regresar a la historia original y la verdad es que en si en algún momento alguno de nuestros escuchas le interesa más la escritura esta es una razón más por la cual tienen que leer este libro el capítulo del desfile porque ahí van a ver cómo funcionaba al menos para Sergio Pitol el proceso de escritura y creación en cuatro años sucintamente redactados en un capítulo pues relata cómo pudo concluir un libro solamente la cuestión de idea solamente la cuestión de cómo se fue inspirando en qué fue pensando para irlo plasmando en su novela el desfile de amor la verdad es que como lo dije la semana pasada este es un gran gran libro que pues ya lo había tenido tres o cuatro veces ahora solamente tengo un ejemplar y lo estoy disfrutando como si fuera tres o cuatro veces o sea cada capítulo de esta reseña para mí vale como un libro porque es un libro de libros un libro para lectores un libro para escritores y un libro para gente que disfruta la lectura espero que les haya gustado esta segunda parte la siguiente semana viene la tercera parte final que va dirigida un poco hacia las lecturas o a los lectores y bueno con eso acabaremos el homenaje póstumo que le estamos haciendo a Sergio Pitol y a su libro el arte de la fuga yo soy Pavel Velasco esto fue libro claro oscuro buenos días buenas tardes buenas noches y nos estamos escuchando chau chau ¡Suscríbete al canal!